Hola que tal amigos de Robert Noticias Mex, los saludo a su amigo Robert pues para darles este gran notición que posiblemente muchos de ustedes ya saben o ya se hayan enterado pues miren el PRI y el PAN siempre han sido la misma porquería, la misma basura, la misma escoria siempre han sido aliados, siempre han votado todo en contra del pueblo para chingarnos nos han llevado a la mierda, han privatizado empresas grandes importantes mexicanas han hecho del país lo que han querido ellos ah pero si se han enriquecido, recordemos que Morena tiene la mayoría del congreso y gracias a eso nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador puede llevar a cabo su planeación de la cuarta transformación de forma correcta y en buen rumbo gracias también a nosotros los mexicanos que estamos poniendo nuestro granito de arena ahora el PRI y el PAN buscan la alianza y la coalición para este 2021 tirar a Morena no vamos a permitir que esos desgraciados nefastos vuelvan a poner sus asquerosas manos en nuestro país vamos a luchar de la forma que sea necesaria haciendo lo que sea necesario para no permitirles llegar nuevamente al poder nosotros somos mayoría, somos millones los que votamos por Andrés Manuel López Obrador nada más que recordemos y no hay que confiarnos recordemos que Andrés Manuel López Obrador ya no puede apoyar a Morena sería algo ilegal entonces está como que desprotegida por esa parte el partido solo cuenta con nosotros los mexicanos hay que apoyarlos para que no lleguen estos desgraciados nuevamente que no lleguen estos desgraciados